No hay más que un tequila Que alcanza para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Tú te acabas la vida Eso inconsciente cambia Eso tendría que acabarse Yo no sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Que me ha sido un placer Yo no sé que todo el camino Me ha algo bien entendido Que me ha tocado perder ¡Dárate! No me ha robado mi dolor No te preocupes por eso Tú me ha tocado alrededor Entre con este licor Me voy a arrancar tus besos Yo no sé que hay un nuevo cariño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!